...y ya nos estamos acomodando... ...se van a molar muchachos, porque el señor Juan Torres quiere estar parado... ...exactamente... ...y no, parado... ...parado muchachos... ...sabes que... ...sabes que... ...en que le ayudo... ...en lo que traía... ...en lo que yo quería... ...en el micro... ...era que me vieran la acordeón allá, allá muchos que no la vieron... ...ah, los muchachos de allá de pase no... ...se están grabando, déjense la acordeón... ...este acordeón ¿cuántos años tiene? ...este acordeón ¿cuántos años tiene? ...tiene casi la misma edad que tengo yo... ...bueno, nos paquemos cuantos... ...un tostóncillo... ...un tostón, un tostón... ...un tostón, un tostón... ...un tostón, esa es la que sigue de la otra... ...a ver... ...por eso la traje de para acá, porque no la vieron... ...muchos que están grabando, no la vieron... ...ya, esa es la mera mera, ¿no? ...ah, sí, es la primera... ...la primera... ...aquí es la tercera... ...ahora, Neymar, ya está... ...ahora sí... ...oye, pero no viste a que me apuntara mi teléfono... ...dónde está, a ver... ...dónde está, a ver... ...dónde está, a ver... ...sí, pero... ...de balazo, ya... ...vamos, vamos, vamos... ...decimos números y todos... ...vamos a ver la bienvenida ahora sí a los rancheros de Nuevo León... ...don Juan Torres y César Guerrero... ...pero, ¿cómo está mi teléfono primero? ...pero de balazo... ...pero primero platiquen... ...4254, 83, 67, 42, 54... ...guadalupe... ...y, señoras, buenas y eventos sociales... ...no, divorcio... ...oiga... ...pero platiquenme, hombre... ...oiga, que... ...divoros, mi amigo... ...de todos, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo tengo yo? Sí, ¿cuánto está en la música nortea? Pues fíjate, ahí con más o menos... ...como está viendo aquí a... ...a Ramiro Gavazos... ...pues igualitos, casi, casi... ...casi, casi... ...casi, casi... ...más o menos, también de la camada... ...námonos allí, uno tras de otro... Oiga, que hizo Malguerna con Cornelio Reina... ...también, fíjate, también, también... ...no, olvídate, pues yo te estoy diciendo que... ...pues casi por allá en aquellos tiempos... ...cuando comenzamos yo y... ...comenzamos a tocar... ...pues Ramón Ayala... ...y yo y Cornelio... ...ahí andábamos, por ahí andábamos... ¡Étalo! Y de veras que a poco que... ...los relámpagos eran los que le abrían los bailes... ...a este, a don Juan Torres... ...exactamente... ...y luego seguían los tremendos gavilanes... ...y luego seguían los doleños... ...ahí nos... ...ahí nos... ...ahí nos separajeaban los unos con otros... ...ahí se acodiaban unos pocos... ...y entiendes... ...en ese tiempo, fíjate que... ...los tremendos gavilanes... ...tenían mucho éxito... ...pero en el otro lado... ...casi en Estados Unidos... ...sí... ...pero los relámpagos... ...tremendos... ...los doleños tremendos... ...y los alegros de Terán... ...pues ni se diga... ...y usted también es tremendo... ...las ocupaciones de moda, ¿no?... ...comiendo acá... ...oye a su compañero también... ...ah... ...esto lo traje de rancho... ...los acabo de tener... ...los acabo de tener... ...a la cámara... ...los acabo de tener de rancho esto... ...los acabo de tener de rancho esto... ...vamos a platicar tantito, don Juan... ...ahora, bueno, platicar también... ...señor César Guerrero... ...sí, César Guerrero... ...¿usted a ti no habla como a Camilo? ...no, no, no... ...no le dejo mejor... ...es que yo soy más rentero que él... ...ahá, ándele... ...yo soy de Cadereyta... ...oye, ¿originario de dónde?... ...de Hidalgo, Tamaulipo... ...Hidalgo, ¿y usted, don Juan?... ...¿originario de dónde?... ...de Cadereyta... ...la Trenca y Sabarao... ...Hidalgo, Cadereyta, de acá... ...qué es de bonita de Cadereyta... ...de Monterrey... ...¿y por allá?... ...de Linares... ...de Linares... ...ponte de arriba en Nuevo León, señores... ...y son... ...son los hijos de este... ...uno de los mejores bajistas, ¿sí?... ...de Chuy Escote... ...Chuy Escote, nada más... ...su papá, ¿no?... ...dentro de la música norteña... ...también es uno de los primeros... ...de los... ...de los cachorros, fíjate, nada más... ...también de los buenos, de los buenos... ...historia, ¿no?... ...¿qué opinas de tu papá, hambre?... ...tantas experiencias... ...no, estoy muy orgulloso de él... ...no, no, toqué el bajo sexto... ...porque no le llego ni... ...jajajaja... ...jajaja... ...mejor... ...así lo dejé, sí... ...mejor por Uruguay... ...y ahora te integras... ...de los rancheros de Nuevo León... ...sí, ahora estamos aquí... ...haciendo grupo que es con... ...Juan Torres, César Guerrero... ...haciendo famoso conmigo... ...jajaja... ...nos invitó, ¿cómo surge? ¿Cómo surge la invitación de Juan Torres... ...al señor César Guerrero, cómo se conocen?... ...bueno, es que... ...ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero... ...me invitó a... ...el señor Ramiro Cavazos fue el que nos... ...nos invitó a grabarle un disco por ahí... ...hace más o menos unos... ...8 o 10 años... ...y a partir de ahí, pues ya... ...nos empezaron a... ...a buscar, a contratar a la gente... ...y pues ahí empezamos a trabajar... ...y luego que surge otra grabación... ...y luego otra y así... ...total ya tenemos... ¿Y cuantos discos? Ah, aproximadamente unos 8 discos... ¿Ese viene siendo el más reciente? El más reciente, exactamente... Es el número 8... ...Dinamita Norteña... ...pues cómo no van a ser... ...Dinamita Norteña con esa forma... ...que tiene este hombre de tocar la acordeón... ...y luego le cambio aquí... ...aquí las verduras... ...de dónde, de dónde... ...el ejército de las... ...el ejército de verduras... ...aquí le revuelvo... ...escalada de verduras... ...escalada de verduras... ...escalada de verduras... ...a la gente que me está viendo ahorita... ...hoy, tengo muchos miradores... ...que ya saben mucho que no me miraron en la tele... ...ya ve... ...ahora sí me están viendo... ...así que grávenme todos... ...todos, todos... ...todos los que me están viendo... ...al señor Juan Torres... ...el Álamos, Checo, Rodríguez y familia... ...oye, mucha gente... ...al primo... ...al primo... ...y... ...andamos un beso a Chepo... ...los tengo muchos primos... ...por todos lados tiene primos... ...y todos tocan el acordeón o nada más usted... ...¿eh? ...todos tocan el acordeón igual de bien... ...o nada más usted... ...no más yo... ...y cómo... ...a ver, ¿de dónde aprendió? ...porque yo veo que le hace con el código... ...y que le hace con... ...¿cómo se le ocurrió? ...¿dónde nace la idea? ...y que le hace con el código...